¡Ayo, boss! ¡Ayo, boss! ¡Ayo, boss! ¡Mama Indra saya! ¡Jagat lagi! ¡Ekonomio lagi sulit! ¡Nasibik kita wong ajeri! ¡Cuma mong bisa jeri! ¡Kita goyang lagi, bro! ¡Langka santongi, donen! ¡Langka isime! ¡Langka kertas, langka recep! ¡Uwi-tewi sentongabe! ¡Aduh-duh, musik anda seh! ¡Ayo, mam! ¡Bos Bayem, calon majikan! ¡Beli duet, 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 bos Bayem! ¡Beli duet, duet, bos Bayem, bos Bayem! ¡Aduh, sayang, calon majikan! ¡Bos Bayem, sayang! ¡Bos Bayem, sayang! ¡Bos Bayem, sayang, calon majikan! ¡Aku, calon majikan! ¡Aku, calon majikan! ¡Wis, arah, duet, duet, duet! ¡Bos Bayem, calon majikan! ¡Sek! ¡Kita pargoi, sayang! ¡Hek, hek, hek, hek! ¡Majikan ini, sopan! ¡Majikan! ¡Mimismo! 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 ¡Gefa! ¡Skevin! El maestro Y el maestro Marseigne El maestro El maestro El maestro Ya Secondo La quica Y como mi La gisuh Nasibe Qua Qua Quam Quam Bisa Quas Bayo Solva Jika En Langkah Salboni Poke Langkah Isis Langkah Tertas Langkah Tbilir T PVC ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!